Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Diceamos que eran 15 escalinatas para subir al templo, al Bethamitash, en Yehushalayim. Y entonces los salmos graduales son, ¿de qué salmo a qué salmo? Del 120 al 134. Vamos al 129. Ya el 128 ya quedó ministrado. Vamos, por favor, amados Sahim, a el Salmo 129. Y recuerden que todos gozosos. Aleluya. Bueno. Bueno. Quiero dictarles algo para que ustedes tengan idea de qué se trata el Salmo 129. El Salmista, el Salmista aquí, está hablando por Israel. Y el Salmista quiere, pide al Eterno que libre a Israel del, lo vamos a anotar así, del pillaje de los impíos. O sea, del robo de la gente mala y perversa. Del robo de la gente mala y perversa. Del pillaje de la gente mala y perversa. Como punto siguiente, aquí en el Salmo 129, vemos que el Salmista pide que el Eterno avergüence, y así será, a los que aborrecen a Tzion. O sea, a los que aborrecen a Yerushalayim. Mira cuánto perverso ahora aborrece a Eres y a Israel. Entonces, el Salmista está afirmando, pidiendo y afirmando que el Eterno avergüence a los que aborrecen a Tzion. Ahora, si tú recuerdas en el Salmo 124, el Salmista invita, invita al Salmista a que testifique a Israel. Igual en este Salmo. Entonces, del verso 1 al verso 4, se declara, anótenlo, se declara la liberación de Israel. Por fe, por fe, por emunaj, se declara la liberación de Israel. Y se anima a testificar al pueblo. Es muy importante eso. Entonces, por eso yo siempre les estoy diciendo, amen, y tú contestas, amen, y yo digo, aleluya, y tú dices, aleluya. O sea, no es una tradición en cuanto lo vano, o sea, algo inventado por mí, no. Está en los Salmos. Tenemos que llamar los que vamos liderando para el esplendor del Eterno, tenemos que llamar al pueblo a que testifique, a que abra su boca. Y diga, amen, aleluya, así es, así sea, así será, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, empiezo. Muchos me han angustiado desde mi juventud. Puedes decir ahora Israel, muchos me han angustiado desde mi juventud. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Te das cuenta? El verso 2 es la respuesta que tú vas a dar ahora. Entonces, yo voy a leer el verso 1 y tú vas a leer la primer parte del verso 2. Porque está diciendo, puede decir ahora Israel, puede hablar ahora Israel. Yo leo el verso 1 y tú el verso 2, pero nada más hasta mi juventud. No sé si me doy a entender. Muchos, perdón, muchos me han angustiado desde mi juventud. ¿Puede decir ahora Israel? Muchos me han angustiado desde mi juventud. Ahora, hasta ahí nada más se lee, ya no se lee más. Ahora, analicemos de una u otra manera. Esto en cada uno de nosotros se cumple. Muchos nos han angustiado, mucha gente mala y perversa, nos han angustiado desde que éramos chicos. ¿O no? Cuando ibas al kinder o a la primaria, etcétera, si lo que utilizábamos, lentes, ahí viene el cuatro ojos, etcétera. Si eres medio gordito, ahí viene el cordinflón, etcétera, con burla, con desprecio, siempre, siempre, todo el tiempo, recibiendo ofensas de todo tipo. Si eras bajito de estatura, ahí viene el chaparro, el enano, no es para risa. Entonces, siempre, siempre te han angustiado. Y de una u otra manera, fuimos marcados con eso. Pero Yahshua nos libertó. Aleluya. O sea, cuando yo estoy aquí en la oficina, o bien en la casa de ustedes o en el consultorio, para ministrar, no tanto para consultar, sino para ministrar, la gente que llega y quiere conocer Torah, viene con mucha carga de este tipo. O sea, porque han sido angustiados desde niñitos. Y se rompe eso en el nombre de Yahshua Mashiach. Entonces, dice la parte siguiente, mas no prevalecieron contra mí. ¿Por qué? Porque Yahweh, por su inmensa rejamín, nos libró, y tú y yo estamos acá. Ahí. Voy a hablar fuerte. Muchas mujercitas, que ahora son hermanas, fueron violadas de niños, de niñas. Muchos niños, que ahora son varones, y que son parte de Gozo y Paz, local y mundial, fueron violados de niños. Yahshua Mashiach reprende a todos esos demonios. Pero ellos fueron libertados. Aleluya. Y la violación es en el alma, no en el espíritu, sino en el alma, y en el cuerpo, y dejan marcas para los que fueron maltratados así, terribles. Es decir, a veces golpes, golpes con palos, etcétera. O sea, es algo terrible, es algo terrible. Entonces, bendito es Yahshua Mashiach, que liberta el Eterno a todos esos hermanos que fueron abusados. Entonces, la angustia no nada más se refiere a algo. En la primaria normalmente siempre había quien te retaba para agarrarte a puñetazos a la salida, o no. O tú eras el que amenazabas, a lo mejor. Pero aquí te topaste, papito, porque aquí reina Yahweh. Y nos sometemos todos a la autoridad de la vaca 2. Entonces, lo bravucón y lo muy machito se te quitó acá. Y los que no se tuvieron que ir. Fíjense cómo voy a leer, y ustedes tienen que repetir, mucho me han angustiado desde mi juventud. Mucho me han angustiado desde mi juventud. ¿Puede decir ahora Israel? Mucho me han angustiado desde mi juventud. Todos, mas no prevalecieron contra mí. Todos, mas no prevalecieron contra mí. ¡Fuerte! Mas no prevalecieron contra mí. Aleluya, no prevalecieron. Por eso tú estás acá. Aleluya. De una u otra forma todos fuimos angustiados, etc. Pero estamos acá. Bendito es el abacados. Y si yo comentara, nunca digo nombres, lógico, por secreto pastoral. Pero si yo comentara los casos que se ven en la oficina, o sea, son casos a veces terribles, hermanos. O sea, cosas muy feas, Ajim. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se está diciendo aquí en el verso 2? Anótalo en tus apuntes. Nunca triunfarán los impíos sobre los kadoshim. Nunca. Nunca triunfarán los impíos sobre los kadoshim. Y tú puedes decir la, entre comillas, santa inquisición, una bola de pecadores atormentando a kadoshim y matándolos. Dice Yahshua que no debemos de temer al que puede matar el cuerpo, sino al que puede mandar el alma al infierno. O sea, que no prevalecieron. De todas maneras, no prevalecen. Porque si alguien es mártir, se va con Yahshua. Y el otro será el infierno, con Hasatán por la eternidad y será atormentado por la eternidad. Aleluya. O sea, de todas maneras, tenemos que entender eso. No prevalecen, no prevalecen. Ahora, el verso 3 y el verso 4, anoten los apuntes. La palabra arar, la palabra surcos. La palabra arar y la palabra surcos significa el sufrimiento extremo. El sufrimiento extremo que los enemigos hicieron a Israel. Repito, la palabra arar y la palabra surcos significa el sufrimiento extremo que los enemigos hicieron a Israel. Cuando lo terminen de anotar, me dicen un homen, amados. Ahora, vamos a leer. Verso 3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Ahora ya sabes que es eso. A ver, todos el 3. Omeim. Con mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Esto se ha repetido en toda la historia de nuestro pueblo Israel. Yéndonos a Egipto, por ejemplo, cuando estuvieron en Israel, azotados en la espalda directo. Pero vamos a suponer que nadie de nosotros fue azotado en la espalda físicamente hablando. Pero de una u otra manera, los angustiadores, cuando valga redundancia, te angustiaban o me angustiaban, nos angustiaban, andábamos con la espalda así por tristeza. Pon tú que no por depresión, pero sí por tristeza. Y eso es como si hubieran hecho largos surcos en nuestra espalda. Anoten en sus apuntes, amados. Largos, eso ya está anotado, pero en tu Biblia, perdón. Largos surcos en la espalda de los israelitas o en las espaldas de los israelitas. Es que esto es más que poesía, es real. Bendito es el abacados. Amén. Ahora, anoten esto en sus apuntes. La liberación del sufrimiento solamente es a través del OJIM. No de la borrachera, no de la droga, no de tener varias mujeres, no, no, no. La liberación del sufrimiento fue gracias al OJIM. Explico esto en cuanto acaben de anotar. Tenemos hermanos acá, vamos a hablar de experiencia. Tenemos hermanos acá que gente los angustiaba, su papá los azotaba, les pegaba, su mamá los maldecía y como el papá era un borracho, era un alcohólico, el hijo se hizo alcohólico, nuestro ahora AJ, AJIM, etcétera, y AJAIOT también. Entonces, se metieron alcohólicos anónimos, cuarto y quinto paso, etcétera, etcétera, y no lograron la libertad hasta que conocieron a Yashua. Alcohólicos anónimos no los libertó. Yo iba a dar pláticas alcohólicos anónimos como médico hace muchos años. No, 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 es un lugar muy feo, se habla majaderías y demás, ¿cómo van a ser libres? Entonces, la liberación de muchos hermanos que eran drogadictos, no la, no lo lograron porque algunos hermanos, quiero que sepan, de la que Gilán Mundial fueron internados en lugares de rehabilitación con excelentes médicos, por así decirlo, o sea, con buenos médicos para la desintoxicación de la heroína, de la cocaína, de la marihuana, de otro tipo de adicciones, pero salían de ahí, estoy hablando de lugares muy costosos, no estoy hablando de los lugares que existen en las colonias, por ejemplo, acá donde los bañan a las cinco de la mañana con agua fría, etcétera, no, estoy hablando de hermanos que estuvieron en lugares muy costosos de miles de dólares al mes para rehabilitarse, salieron y volvieron a caer en la droga, pero tienen al menos de los que yo recuerdo ocho, nueve años guardando Torah y siguen firmes porque la liberación solamente se las dio Yashua HaMashiach, entonces, ahora otros no, otros decidieron volverse a su carne, no, pero tenemos constancia de estos hermanos, entonces, a ver, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos, Yahweh es justo, cortó las coyundas de los impíos, cortó, a ver todos, el cuatro fuerte, omen, Yahweh es justo, cortó las coyundas de los impíos, y entonces, ya no te angustia, pero vamos a suponer que no estamos hablando de una persona física como tal, que sí lo hubo, que te angustió, que te dijo que te esperaba ya, o que te metió una paliza, incluyendo puede haber sido tu padre o tu madre, o algún familiar, vamos a ver, vamos a suponer que no había una atadura en algo así, sino en lo que yo decía, en el alcohol, en la droga, etcétera, 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 de todas maneras, el que liberta, bendito es su nombre, sea una persona, la que te maltrató, o sea la misma droga, el eterno corta, corta todo eso, bendito es el abacado, Yahweh es justo, cortó las coyundas de los impíos, bendito es el abacado, entonces, anota esto, cortó Yahweh las coyundas que te sujetaban, que nos sujetaban, y eso se llama opresión, las coyundas, y lógico, Yahshua viene y liberta, no podías dejar el alcohol, lo dejaste, porque Yahshua te ayudó, te bendijo, te libertó, echó, él echó fuera esos Shedin, esos demonios, y ahora eres libre, pongan mucha atención, otros han sido presos, no de una persona, no de una droga, sino de falsas religiones, nueva era, New Age, la nueva era, religión católica romana, cristiana, porque todos esos son pactos, todos esos son pactos, masonería, francmasonería, testigos de Jehová, etcétera, 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 cuánta porquería, perdónenme, cuánta basura, bueno, entonces, no nada más una persona, una droga, o bien, una religión, algo, algo a seguir, la persona, muchos que han llegado acá, que ahora son ajín, estaban atados, a tener, ya lo he mencionado varias veces, un billete de dólar, de un dólar, en la cartera, para que les fuera bien, Satanás, y eso como decía, lo reprenda, los tenía atados, por medio de eso, y si perdían el billete, se volvían locos, porque pensaban, que les iba a ir mal, y les va mal, porque entra, o sea, como podía decir, es un juego de Hasatán, no es tanto, porque el billete, tenga poder, lógico, los que son, presa de los, o coyundas, de los talismanes, talismanes, de los amuletos, del hilito rojo, cuánta cosa cabalística, por eso nosotros aquí, no ministramos esa tontera, creemos en Yahweh, Él y Berta, aleluya, ahora, el verso 5, anótenlo, del verso 5, al verso 8, aquí es, petición, del castigo divino, anótenlo tal cual, esto es, por amor a los nuevecitos, para que se entienda bien, petición, del castigo divino, ahora, que está pidiendo, el salmista, número uno, que fueran avergonzados, los enemigos, que fueran avergonzados, a ver, es que, todos los que son, enemigos de Eres y Israel, son enemigos de Etzion, son enemigos, enemigos de Yerushalayim, son enemigos de Elohim, si, o sea, el que odia a Israel, odia a Yahweh, eso es lógico, no puede decir, el cristiano dice, tontera y media, no puede decir, yo amo a Israel, no, no lo ama, no lo ama, quiere su destrucción, igual que Irán, pero, y dice que ama al Eterno, tampoco le ama, no guarda los mandamientos, no guarda el Shabbat, entonces, es una petición, de que sean avergonzados, avergonzados, la número dos, el salmista suplicó, que fueran, que languidecieran, la palabra languidecer, es, casi desaparecer, hasta el punto, de no ser encontrados, anótalo, por favor, porque esto es Tanaj, la palabra del Ruajacodis, de Yahweh, es decir, que fueran destruidos, hasta el punto, de no poder, ser encontrados, o sea, hechos polvo, y así hará Yahweh, en la batalla de Armagedón, pondrá Garfio, pondrá Garfio, en la mandíbula, y los traerá, hacia Meguido, para hacer los pedazos, aleluya, hace dos días, un desfile de China, mostraron parte, del poderío militar, recuerda, que ya pasamos un video, sobre el, sobre el desfile, de Rusia, China, supera mucho a Rusia, sin embargo, todo eso, o sea, cuando yo veía, parte del desfile, yo dije, todo esto, tú lo vas a hacer, polvo a vaca, aleluya, porque están preparando, para atacar a Israel, entonces, el punto número tres, la expresión, que está aquí, de hierba, de los tejados, la expresión, que está aquí, en el salmo, de hierba, de los tejados, significa esto, significan, las semillas, que son llevadas, las semillas, que son llevadas, por el viento, si puedo continuar, que son llevadas, por el viento, y entonces, caen en los techos, anótalo, caen en los techos, lisos, de las casas, y mueren, se refiere, eso de hierba, de los tejados, se refiere, a las semillas, que son llevadas, por el viento, caen en los techos, lisos, de las casas, y entonces, mueren, como van a dar fruto ahí, porque mueren, porque no hay profundidad, de suelo, no existe el suelo, ahí, en un techo, de una casa, no existe suelo, para sembrar, pues, fíjate todo lo que está pidiendo, el salmista, aleluya, número cuatro, al saludar a alguien, esto es muy importante, anótenlo, al saludar a alguien, era normal, era normal, pues, por toda la situación, que estaban viviendo, o que se vive, se va a vivir, era normal, desearle, que no recibiera, la bendición de Yahweh, aleluya, entonces, anoten la mala cita, de Ruth, Ruth 2, 4, en Ruth 4, siempre se saludaban ahí, vos dice, que Yahweh te bendiga, Yahweh está contigo, todo el tiempo, así nos saludamos, sí, sí, recuerdan, Ruth 2, 4, Yahweh te bendice, Yahweh te bendiga, Yahweh está contigo, etcétera, pues, aquí el salmista, pide, que ni siquiera eso, se les dé, voy a poner un ejemplo, como cuando el faraón, le dice a Moshe, bueno, ya, te vas, tu Dios triunfa, algo así, lo estoy parafraseando, bendíceme, está en la Tanaj, en la Torah, Moshe, no lo bendice, como bendecir a un diablo, no se puede, ni se debe, anoten ese ejemplo, cuando el faraón, le pide la bendición, a Moshe, como bendecir a un diablo, esa es la manera, correcta de orar, lo demás, es religiosidad, tuya, que aprendiste, rezando el rosario, quítate eso, no se desea, mal, a alguien, que guarda Torah, el que no guarda Torah, va a tener un final atroz, lo digamos, o no lo digamos, lo digas tú, o no lo digas, de todas maneras, va a tener un final atroz, si, se entiende, si, a ver, vamos a leer entonces, del verso 5, a ver, serán avergonzados, y vueltos atrás, ahí va, el punto número uno, todos los que aborrecen a Tzion, verso 5, todos, amen, todos los que odian a Israel, serán avergonzados, todos, tienes que grabártelo bien, es que a veces, todavía te gana el sentimiento, estoy hablando de algunos, todavía te gana el sentimiento, y, pues, quién sabe, por favor, pensemos ya maduramente, verso 6, serán como la hierba de los tejados, ya lo expliqué, como la semilla, que se seca antes que crezca, porque no hay un suelo que lo pueda dar como fruto, pues, de la cual no llenó el cegador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban, bendición de Yahweh sea sobre vosotros, ni dijeron los que pasaban, bendición de Yahweh sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Yahweh, pero aquí está hablando ya de los kadoshim, entonces, ni dijeron los que pasaban, bendición de Yahweh sea sobre vosotros, a ver esa parte, amen, y dijeron los que pasaban, bendición de Yahweh sea sobre vosotros, ahora, todos, 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 vamos a, todos van a leer, el Salmo completo, 129, del verso 1 al verso 8, con fuerza y con ánimo, amen, muchos me han anunciado desde la dificultad, puede decir ahora en la ley, muchos me han anunciado desde la dificultad, han sobrevadecido contra mí, sobre mis espaldas, cargaron los arrobes, y se han dado a los frutos, que han dado a este fruto, por todas las frutas de los frutos, que estarán arrebatados, y por los sacrales, todos los que lo crecen en la nación, que estarán con la hierba de los pecados, que se despega antes de la iglesia, de la cual no hay un sacerdote humano, ni sus brazos de casa de la vida, ni dinero de los que pasaban, de misión de llaves, que se hacen de nosotros, como les decimos en el nombre del llano. Aleluya, así que no va a haber fruto ni de la persona, y la casa de esa persona está maldita, llena de demonios, a eso se refiere cuando dice, de la cual no llenó el cegador su mano, porque ni siquiera hubo fruto, no hay fruto, es en una casa, donde se ve puras telenovelas de inmundicia, que va a haber fruto de los ajacodes ahí, no hay nada, puro seidín, entonces no se puede, dice, de la cual no llenó el cegador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, que se va a colectar de ahí nada, más que basura. Aleluya, ahora aquí es, pongan mucha atención amados, ya explicamos en la tercera carta de Yohanan, que dice que si alguien llega a tu casa, y no trae la Torah como doctrina, no le digas bienvenido, ya lo estudiamos, ¿verdad? Entonces aquí, anoten esto y terminamos este salmo, anótelo, aquí, anótenlo, aquí el salmista pidió al pueblo, que no bendijera a los impíos, o sea, que el pueblo no bendijera a los impíos. ¿De acuerdo? Ni siquiera eso. Aleluya. Sí, porque si tú vas, vamos, a ver, si tú vas, voy a poner un ejemplo tan burdo, pero si tú vas a que te despachen las tortillas con la juquilera, ¿no? Que no debe de ser, pero en fin. Y todavía, ya le pagas, que Dios le bendiga, y le echa sus piropos, y todo eso, eso está mal. Aunque no utilices el nombre, no debe de ser. Si quieres tomarlo como una exageración, pélate con el Ruach a Códices, porque ellos odian la Torah. ¿O no? Espérate que venga el Papa al Senado, al Congreso de Estados Unidos. Es un odio que tienen contra la Torah. Terrible. De eso vamos a hablar después de las fiestas. Me gustaría ver ese tema antes, pero no, ya no quiero hablar de eso en las fiestas, ya cuando estamos en las fiestas, pero es algo muy grave lo que viene, amados. Es un, y en las escuelas ahorita se está arreciando el antisemitismo. Lo primero que le enseñan a los niños es esto, los judíos son malos, ellos mataron al Salvador del mundo. Eso es lo primero que se está arreciando. Odian, odian todo lo que es Israel, odian a Yahweh, tendrán su paja. ¿Cómo decirle que el ojín te bendiga? Por favor, eso sería más que hipocresía. Bueno, ¿se anotaron cuando Moshe, cuando el faraón le pide la bendición a Moshe? ¿Sí? Vamos al Salmo 130. Aleluya. Salmo 130. Anoten en sus apuntes, amada Kegila, amados Aguinamasa, Hayodaki, yaya, Aleluya. Salmo 130. Es un clamor sincero a el ojín para que se manifieste su rajamín, su rajem. Es un clamor sincero. No es una oración así sencilla. Es un clamor sincero a el ojín para que se manifieste su rajem, su misericordia, su compasión. ¿De acuerdo? Ahora, el salmista aquí tiene la seguridad de que el ojín perdona pecados. Esto es hermoso para estos días de 40 días de Teshuvah. El salmista tiene la seguridad de que el ojín perdona pecados cuando se hace arrepentimiento genuino. Aleluya. Y anima a Israel. Tú tienes que animar al hermano que tienes junto, adelante, atrás, a tu derecha, a tu izquierda. A lo mejor viene triste hoy, etcétera, por alguna situación. ¿Sí? Tenemos que animarnos unos a otros. Aleluya. Que nos interese el dolor del hermano, del otro. Entonces, a ver, vamos a iniciar. Salmos 130, verso 1 y 2. Es una tefilá pidiendo rajamín. Pero no es una tefilá normal, clamó el salmista desde lo profundo de su corazón. Por eso dije que es un clamor sincero. De lo profundo, hoy hago a ti, clamo. Adón, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. No es una oración normal, es un clamor. Todos el uno y el dos son amados aquí. Amén. Pero el profundo, oye mi voz, a la voz de mi súplica. Ahora, lo número uno es que vemos que está pidiendo, sí. Pero el salmista pidió, anoten esto, porque eso yo lo hago diario, seguramente tú también, pidió al Adón que contestara su petición por Rahamín. Es que es nuestro Abba, es nuestro Padre, es nuestro Abba. Aleluya. Pidió al Adón que contestara su petición con su gran compasión. ¿De acuerdo? Ahora, quiero llevar los primeros, vamos a anotar, Salmo 30, verso 1. Vamos para allá. Salmo 30, amados a Jim. Entonces, hay que orar con pasión, con clamor, con gemido. Aquí, yo no oro, excepto cuando vengo solo, oro con clamor. No, no, generalmente no me gusta orar así delante de todos, no es lo correcto. Se puede hacer, no digo que no, pero oramos, hacemos una tefilá, pero no, no, esta, la tefilá que hacemos los miércoles es una tefilá sincera, sí, lo mejor hecho posible, tú y yo lo hacemos, pero no es las oraciones que hago en la casa de ustedes a solas. Ahí se clama al Eterno. Aleluya. Sí, así como lo haces seguramente tú. 30, el 31, ¿sí tiene el Salmo 31? Te exaltaré, oh Yahweh, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Tremendo. Esto es exaltación. A ver, el 1, o men. Te exaltaré, oh Yahweh, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Aleluya. Eso es muy importante. Gracias al Eterno hoy estoy mucho mejor de salud. Me siento mucho más fuerte y toda agabá al Eterno y toda agabá por tus oraciones. Pero mis enemigos ahorita están, ¿cómo que se siente mejor? ¿No? Me siento mejor y más fuerte y más lleno de vitalidad y yo le pido al Eterno que las fiestas estén, pero totalmente regocijante. O sea, colorado, chapeadote, pero no de fiebre, sino ¡Aleluya! Bueno, pero los enemigos eso que hicieran de ti, de mí, la gente se goza. Mira, hace mucho tiempo cuando yo era niño, mi papá nos llevó a la playa y había un niño que hizo un castillito en la arena y entonces pasa y entonces pasa un adulto y lo destruye y jajajaja se va riendo, ¿no? Y el niño se puso triste. La gente lo que quiere es destruir, hacer infeliz al otro y yo me indigné por eso, porque vi eso, dije, si yo hubiera estado, yo dije así en mi pensar, si yo tuviera la edad y la estatura de ese grandulón, lo alcanzaba y le daba una paliza, pero yo era un niño. Entonces, la idea es esta, que si tú no tenías ese pensamiento, ahora lo tienes. Estamos para bendecir al otro. Por eso he dicho y repito, a ver, el que se sale de una congregación no sirve a Elohim, porque se sirve a través de los hermanos. Tú estás sirviendo a través de los ajim, de los ajayot, a alguien que sale de una congregación está sirviendo a su familia, eso es su obligación. Que la mamá haga de guisar para sus hijos es su obligación. Que el papá salga a trabajar para darle de comer a sus hijos si es que lo hace, eso es su obligación. Pero el servir a los hermanos, así se sirve a Elohim. Se sirve a Elohim solamente dentro de una quejilá. Fuera no. Aleluya. Bendito es el abacado. Vamos al Salmo 71, amados ajim. 71, 20. Tú has pasado angustias, tú has pasado sufrimientos, hemos pasado muchas cosas, pero nos levanta con más fuerza y con más poder. Bendito es Él. Yahweh es un hombre. 71, 20. ¿Lo tienen? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aleluya. A ver, todo es el 20 fuerte. Amén. Aumentarás mi grandeza, no está refiriendo a orgullo, y volverás a consolarme. Él nos consuela. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Ser malagradecidos? No, el verso 22. Asimismo, yo te exaltaré con instrumento de salterio, o el ojín mío, tu verdad cantaré a ti con el arpa, oca, dos de Israel. No con la cara de palo que muchos ponen después de que son sanados, como malagradecidos. 21 y 22 fuerte. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Bueno, ahora, seguimos con el Salmo 130. ¿Cuál era el problema aquí del salmista? ¿Por qué está clamando desde lo profundo que el Eterno tenga rajamín de él, del pueblo de Israel? ¿Cuál era el problema? El problema era este, el pueblo había pecado. Y tenía alguien que interceder por el pueblo. Siempre va a poner intercesores. Hay unos audios de tefilá y otros audios de intercesor. Entonces, eso no es, no, se nace con eso. O sea, el Eterno llama a alguien para ser intercesor. Ya lo explico ahí. Entonces, escuchen esos audios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en el verso 3 y 4 es, está diciendo el salmista que él tiene la confianza de que se va a recibir el perdón, pero con un teshuva genuino. Anótalo, 3 y 4, verso 3 y 4, es la confianza de recibir el perdón. ¿Aleluya? ¿Sí? Ahora, el salmista está reconociendo que nadie, nadie, absolutamente nadie se podría mantener en pie si el ojín si el ojín tratara a los pecadores según sus merecimientos. Voy a leerles esto, a dictarles esto, amados. El salmista estaba reconociendo que nadie, ni tú ni yo, nos podríamos mantener en pie si el ojín tratare o tratara a los pecadores que fuimos nosotros según lo que merecíamos. Nadie se podía mantener en pie. Bendito es el abacados. Es que, es que, es que el eterno es bueno. Tú y yo fuimos pecadores de lo peor, todos, cada quien con sus pecados anteriores, ya nos arrepentimos y nos perdonó el eterno, pero nadie se podía mantener en pie con lo que hubiera la paliza que hubiéramos merecido tú y yo por su rajem estamos acá. No por nuestros méritos, por los méritos de Yahshua HaMashiach. Verso 3, Yahweh, si mirares a los pecados, ¿quién o Adón podrá mantenerse? A ver, todos el 3, o Meym. Ahora, hay una, hay una palabra que es mirar. mirar. Esta palabra parece ser que no aparece en las traducciones. La palabra mirar es que el eterno mantiene un registro de los pecados. Anótenlo, porque Él no necesita pastillas para la memoria. Bendito es Él, Él es todopoderoso. Mirar significa mantener un registro de los pecados y hace responsable a la persona y hace responsable a la persona que debe dar cuenta de esos pecados. Debe dar cuenta de esos pecados. ¡Aleluya! Entonces, esos pecados ya una vez que son perdonados, el eterno ya no se acuerda más de ellos. Ya lo hemos analizado, ahorita vamos a ver esa cita de Hebreos 8.12. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra mirar significa tener un registro ¿de qué? De los pecados, ¿sí? Y hace responsable a la persona que debe dar cuenta de ellos. pero si se arrepiente por eso ministramos los miércoles pasados buscada Yahweh mientras pueda ser hallado Isaías 55 verso 6 si se arrepiente entonces hay perdón y son borrados los pecados pero si no hay arrepentimiento como lo hemos visto en muchos disquemensiánicos el problema es que sigue ahí la cuenta pendiente con el Abacaduz quiero que vayamos al libro de Neemías amados Sahim vamos para el libro de Neemías vamos para ahí entonces si no te has arrepentido la cuenta sigue corriendo sigue pendiente más vale de una vez arrepentimiento en Neemías 9 verso 17 vamos anoten la cita Neemías 9 verso 17 ya está el profeta de Neemías en el canal de Youtube Shalom 132 en video y en gozoypaz.mx en audio Neemías capítulo 9 verso 17 si lo tienen no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes se endurecieron sus héroes y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre pero tú eres el ojín que perdonas clemente y piadoso tardo para la ira y grande enrajen porque no los abandonaste bendito es el abacados tú que estudiaste ya Torah con nosotros ya sabes a qué se refiere este pasuch todos lo vamos a leer 17 amados amén ahora traspolémoslo a nuestra época a nosotros él hizo maravillas con nosotros si hemos estado enfermos él nos sana nos ha dado trabajo no nos ha hecho falta nada no nos hemos quedado un día sin comer hemos tenido agua leche para nuestros niños hemos tenido pan un lugar donde dormir y aún así muchos se han olvidado de Elohim y buscaron un caudillo en este caso no buscaban que alguien los guiara para regresar a Egipto físicamente pero si buscaron a Hasatán y a Shoshamishé la reprenda para que fuera su Dios y regresarse al mundo eso este pasuch que acabamos de leer de Neemías se aplica hoy también hoy la gente se harta dice en la Tanaj ya lo estudiamos de mí te cansaste Israel tremendo que el Eterno no nos diga eso a nosotros vamos a Daniel 9 9 amados vamos a Daniel 9 9 y queda muy bien este este salmo en estos 40 días de Teshuvah y esta cita de Daniel 9 9 aleluya entonces si tú no te has arrepentido está la cuenta abierta pero pobre de ti mejor arrepiéntete Daniel 9 9 dice de Yahweh nuestro logín es el tener rajem y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado a ver todos el 9 o men no nos olvidemos más jamás ya del abacadosh ahora vamos a Hebreos para los nuevecitos es muy importante esta cita por favor Hebreos 8 verso 12 y es que esta cita está en Jeremías Jeremiajo pero vamos a Hebreos 8 verso 12 aleluya Hebreos 8 verso 12 cuando lo tengan me dicen un amen porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades todos el 12 amados amen Él perdona de veras vamos al Salmo 130 de estudio vamos para allá amados ajín bendito es el abacadosh ahora bueno si nadie se puede mantener en pie en cuanto si es pecador y no se ha arrepentido anoten esto nadie podrá soportar el juicio nadie de los pecadores podrá soportar el juicio de los pecadores estoy hablando en un inicio de ellos ahora tú te arrepentiste yo me arrepentí entonces el ojín nos perdona nos perdonó para que así nosotros aprendamos a temerle a Él a ver anótenlo eso ya lo saben ustedes ya lo han aplicado el ojín nos perdona para que nos perdona para salvación sí pero nos perdona para que le temamos a Él y no volvamos a pecar pero la gente no lo entiende ha sido perdonada y vuelve otra vez como el perro a su vómito el ojín nos perdona para que para que aprendamos a temerle a Él y no volverlo a ofender porque si no seguiríamos ciegos de acuerdo sí ahora qué cosa es temer a el ojín adorarle adorarle y obedecerle eso es temer a el ojín anótelo temer a el ojín es adorarle y obedecerle aleluya ahora ustedes ven si se puede continuar si yo temo a el ojín si tú temes a el ojín nos guardamos de no pecar es la consecuencia de si yo temo a el ojín yo le adoro pero bien adorarle bien no a medias manos ahí levantadas no adorarle bien y le obedezco en todo entonces no pecamos porque Él nos soporta Él nos ayuda más bien Él nos ayuda soportar de de ayudarnos pues no de soportar en otro sentido de ayudarnos y no pecamos no se nos antoja pecar no 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 buscamos eso ni en el pensamiento ni estar difamando a alguien para hacerlo pedazos con la shonjara no se nos antoja eso no no queremos eso nuestra delicia es el abacadosh y su bendita Torah eso es todo aleluya sí bueno ahora como hay perdón de pecados entonces la gente se convierte en kadoshim y ya son apartados porque ya fueron perdonados nadie se puede decir kadosh si no se ha arrepentido como entonces el perdón de Elohim convierte a los pecadores en kadoshim en apartados lo que mal se llama santos para que se entienda para los nuevecitos de acuerdo sí ahora fíjense muy bien dice salmo 130 ¿puedo leer? sí vean el 4 para que tú veas que lo que escribiste es verdad pero en ti hay perdón para que seas adorado sí la reverencia es respeto pero Yahweh merece más que eso él es el todopoderoso pero en ti hay perdón para que seas adorado a ver amen ahora el verso 5 y el 6 es la esperanza la fe en el adón pero voy a decir algo acá es aquel que testifica no que cuenta su testimonio no es tanto eso sino que tiene frutos dignos de arrepentimiento por los frutos los conoceréis testifica con su vida como aquel centinela que estaba en el Bet Hamitash en el templo esperando que apareciera el primer rayito de luz aleluya es que esto es así miren a ver en la práctica es esto Abacadosh o sea hace tiempo tú y yo Abacadosh perdóname por favor y lloramos pero genuinamente no hipocritamente al menos los Kadoshim perdóname Aba yo fui esto hice esto perdóname Aba y seguimos orando y esperando hasta que empezamos a sentir Shalom la luz de Yahshua como el centinela que espera hasta que aparezca el primer rayito de luz para descansar que está esperando el centinela el relevo del otro centinela porque pasó toda la noche vigilando el Bet Hamidash el Bet Hamidash el templo y está esperando que salga el primer rayito de luz para descansar llega el relevo y le dice ya vete a descansar yo ya estoy aquí y entonces descansamos eso significa lo que vamos a leer fíjense muy bien en el 5 o están anotando la idea anótenla anótenla y ahorita leemos el 5 como el centinela está esperando ya ya está cansado pero sigue firme aleluya ve el primer rayito de luz dice ya voy a ir a descansar porque va a llegar el relevo va a llegar quien 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 el relevo y entonces ya podrá ir a descansar cuando nosotros vimos la luz de Yahshua entonces sentimos shalom sentimos la paz pues para que se entienda para los nuevos y entonces pudimos descansar y decimos fui perdonado es así 5 esperé yo a Yahweh esperó mi alma en su palabra esperado mi alma espera a Yahweh más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana eso significa a ver todos el 5 y el 6 amén y entonces entró shalom y ya descansamos pero muchos que se dicen mesiánicos no descansan porque están en pecado siguen pecando el que es nacido de nuevo no practica el pecado pero como son hijos de satanás y a su hamshua reprenda aunque se digan mesiánicos vistan talid y mitpajat siguen pecando entonces no encontrarán paz no hay paz para limpio dice la tanaja así dice ahora el 7 y el 8 vamos terminando aquí aquí anoten esto el pueblo fue motivado a depositar su confianza en el ojim es lo que yo hago acá yo te motivo a que tengamos confianza en el ojim el pueblo fue motivado a confiar a depositar la confianza en el ojim aleluya ahora anoten esto amados el ojim tiene atributos ya lo habíamos visto el primero es el amor y el perdón el perdona a su pueblo si se arrepiente si no no perdona eso es lógico pero la gente lo malentiende piensa que cualquiera va a entrar al cielo entonces tendrá perdón aquel que se arrepiente de acuerdo y el ojim al final de los tiempos va a redimir a Israel de todos sus pecados de los que hagan Teshu va porque eso se ha malentendido las cartas de Shaul y después todo Israel será salvo todo Israel que haga arrepentimiento todo aquel que haga arrepentimiento entonces el ojim va a redimir a todo Israel que haga arrepentimiento ¿por qué? porque es un pacto eterno que hizo Yahweh aleluya anótenlo hizo un pacto eterno si las estrellas si las estrellas dejaran de ser la luna dejara de ser ¿qué pasa? bueno anótenlo ustedes me dicen un omen cuando pueda continuar y termino ¿qué pasa cuando somos perdonados? quedamos libres libres y eso se nota en la cara en la cara se nota en la cara si es uno libre si uno exalta con libertad de Inshalom bendito es el Abacadosh ¿qué estamos esperando nosotros en estos últimos tiempos? estamos esperando la redención total estamos esperando la redención total ¿sí? aleluya ahora vamos a terminar el Salmo bendito Yahweh verso 7 espere Israel a Yahweh está invitando a que se confíe en él porque en Yahweh hay rajem y abundante redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados y por eso nació Yahshua acá aleluya a ver todos el 7 y el 8 omen aleluya aleluya a a a a a Gracias por ver el video.